¿Cuál es la situación actual de las pymes de Junín y de la región noroeste de la provincia de Buenos Aires? Lo tenemos aquí en el piso justamente para eso a Ricardo de la Fuente, empresario juninense. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy muy bien. Gracias por la oportunidad. Y el tema de las pymes que, sobre todo los que estamos en este universo, en el mundo pyme, tanto nos preocupa más en el momento actual. Bien. ¿Cuál es la situación en el momento actual? Danos un pantallazo. Sí. Nosotros estamos trabajando bastante de la Cámara Pyme del noroeste bonaerense Capinova, de la cual soy miembro de la mesa directiva que preside José Molinari. Y lo que estamos viendo es... Voy a ser un poco disruptivo el que está viendo. No se enoje conmigo. Señora, por favor, no se enoje. El país está mal. La situación macroeconómica está mal. La gente la está pasando bien en las micropymes. Sí. La gente la pasa mal en la calle, en el general. Estamos sufriendo la inflación. Pero la mayoría de las pymes no estamos endeudadas. Estamos con un nivel de actividad. Los que hemos sobrevivido estos últimos años de crisis y crisis económica, pospandemia, la situación de las pymes no está tan mal. ¿Y cómo puede ser que ocurra esto, Ricardo, teniendo en cuenta que no se condice la situación de la población en general, de la macroeconomía, con esto de que la situación de las pymes no sea tan mala? Por un montón de motivos. Primero, porque el empresario está golpeado de todo lo que nos ha pasado. Entonces, estamos poco endeudadas. Las pymes están poco endeudadas. Han hecho pocas inversiones. No sería el caso de mi empresa. Y han estado muy a la expectativa de lo que iba a pasar. Entonces, las empresas han sido muy prolijas y muy cuidadosas con su economía, con sus finanzas. Y esto da un panorama de esperanza a mediano y largo plazo. Porque está marcando, de alguna manera, que las pymes, cuando se den señales claras de reacción, están en condiciones de reactivarse y ponerse en marcha rápidamente. Bien, la pregunta es cuándo se darán esas señales claras de reacción, ¿no? ¿Llegarán rápido? ¿Cómo pensamos? ¿A corto, mediano, largo plazo? Hay que mirar a mediano y largo plazo. Hay algunas realidades que no aparecen en ningún noticiero. En este momento hay más de 500.000 argentinos desarrollando software y cobrando en dólares en el exterior. Si vos calculás que el sector privado productivo de la Argentina somos más o menos 3 millones de empresas, más o menos el 15%, 3 millones de personas, perdón, sector privado productivo. El 15% ya están generando ingresos y cobrando en dólares y estando fuera del sistema. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las leyes sociales, con lo laboral. Hay que modernizarse y ponernos en marcha para que los que hoy no tienen trabajo, que son el 50% de la Argentina, trabajo formal por lo menos, puedan ingresar al sistema formal y de esta forma solucionar los problemas de la base, ¿no? Bien, vos me decías recién que probablemente esta situación en las micropymes tiene que ver porque en los últimos años se han podido traspasar las crisis, la pandemia, no se han arriesgado tal vez a invertir demasiado, han sido prolijos. ¿Cuándo es el momento de invertir o de arriesgarse? ¿Estamos cerca de ese momento o todavía es conveniente tener precaución? Mira, en Capinova hace poco dimos una conferencia con Claudio Suchovicki y Claudio decía que hace 20 años un metro cuadrado en Saigón, en Vietnam, valía 0,25 centavos de dólar. Hoy vale 25.000 dólares el metro cuadrado. Yo voy a decir algo que otra vez es disruptivo. Es el mejor momento para invertir en la Argentina porque todo está más barato. Construir nunca costó tan bajo como ahora. El metro cuadrado de terreno está más barato que nunca. Los bienes inmuebles, por la crisis y por todo lo que ha pasado, están muy bajos. Es el mejor momento para invertir. ¿Pero cómo puede ser que el mercado no se mueva? Porque las casas no se venden. A ver, porque vemos las noticias, vemos lo que está pasando, vemos a los políticos de todos los partidos pelearse. Están pensando quién va a ser presidente en el 2023 y no ven que un jubilado no tiene para comer mañana. Eso es muy desalentador. El mercado se mueve con mucho de emocionalidad. Y si los políticos no entienden que tienen que dejar de pegarnos palos en la cabeza para empezar a alentarnos a que trabajemos a favor del país, los empresarios seguimos siendo culturalmente los malos de la película. Hay inflación, la culpa de los empresarios. No es del que emite moneda y el que gasta de más. La culpa es nuestra. Y siempre que sea así, vamos a tener problemas para reaccionar. Porque no estamos siendo estimulados, sino desanimados. Más allá del sector empresarial y de esta positividad que tenés, que está buena y que transmitís, a pesar de que la gente se enoje, como vos decís. Está bueno conocer el punto de vista del empresario desde adentro. ¿Vos le ves salida a la Argentina? Yo le veo salida. Veo que hay un cambio cultural. Hay algunos emergentes dentro de un iceberg político que pueden llamarse los nombres que quieran poner. La juventud argentina no es más la juventud que hace 30 años creía que el Estado le iba a resolver todo. Hoy la gente no cree más en el Estado, básicamente como solucionador de problemáticas. A pesar de que hay un porcentaje que lo sigue creyendo. Los jóvenes quieren que le saquen el pie de la cabeza y que los dejen ser libres. Y esto es un cambio cultural irreversible que se va a mostrar en los próximos años. Los referentes de este espacio no son seguramente los que van a gobernar la Argentina del futuro. Son apenas emergentes circunstanciales. Ya va a venir una clase de dirigente pronto que va a expresar ese sentimiento. Y yo creo que Argentina va a empezar a reaccionar. Aparte, a los que decían que Argentina iba hacia Venezuela. Imposible. Venezuela tiene el 95% del PBI en mano del Estado. En Argentina el 95% del PBI está en mano del sector privado. Argentina tiene agricultura, ganadería, minería, industria, pesca. Tenemos recursos minerales. Tenemos todo. Tenemos que hacerlo funcionar. No puede ser que de haber sido la séptima potencia del mundo caímos al lugar 60. Bueno, visorás un buen futuro entonces. Totalmente. Es más, estoy dando charlas en los colegios secundarios, en las universidades, a estudiantes. Y tengo un feedback de los chicos impresionante porque los jóvenes de hoy son los que van a ser la Argentina grande de los próximos 20 años. Así debería ser. Ricardo, para terminar, hablemos un poco de Indelplaz. ¿Cuánto hace que está Indelplaz, que existe, que se creó y cómo ha crecido en los últimos tiempos? Sí, Indelplaz tiene 40 y pico de años, 44 años. La fundé yo hace esos años, cuando era un chico. Un emprendedor soñador y hoy tenemos aproximadamente 110 empleados directos adentro de la empresa. Exportamos a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Chile, a Perú y esta temporada pasada a Ecuador. Remando en el dulce de leche porque es tremendamente difícil. Hoy nos cuesta mucho ser competitivos porque al planchar oficialmente el dólar, lo que hicimos fue generar inflación en dólares. Que ya ha pasado, no es nuevo. Otras veces probamos y nos fue mal. Así que, bueno, Indelplaz sigue creciendo. Estamos construyendo una planta industrial nueva en rutas 7 y 188. Vamos a seguir. Nuestro proyecto es ampliar la empresa para poder mudarnos a fin del año que viene, es toda la fábrica. Y, bueno, estamos desarrollando productos. Nosotros siempre decimos Indelplaz, pasión por la industria. Y también tengo que decir que somos orgullosamente juninenses y la verdad nos da mucho placer cuando recorremos el país y vemos en cualquier punto de la Argentina un producto Indelplaz. Un ventilador, un abordeador, un calefón eléctrico, un producto eléctrico. Realmente nos pone muy felices porque en la ética interna decimos que Indelplaz posiblemente a nivel industrial y consumo masivo, en la historia de Junín somos una de las empresas que ha llegado más lejos. Y eso me da un profundo orgullo porque es el trabajo de un equipo fenomenal que tenemos en la empresa. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes.